Yo creo que es una medida desesperada ante una situación vulnerable para ellos, a partir de los malos resultados que ellos dieron durante todos los años, que se burlaron del pueblo, que tuvieron totalmente la desconfianza del pueblo por el actuar de ellos. Ahora que ven un líder, que ven buenos resultados de un presidente con ya casi cuatro años de estar en el gobierno, pues ahora toman medidas desesperadas y sin duda, tal cual lo dijo el presidente Bukele y lo dijo el presidente Ernesto Castro, en algún momento ellos iban a tomar la mala decisión para el pueblo y para ellos también de poder actuar de una manera en conjunta ante esta situación vulnerable que ellos tienen. La debilidad política que tienen es precisamente la que los obliga a tomar medidas desesperadas para poder ellos decidir irse en la alianza, para poder ellos decidir trabajar en conjunto ante un gran liderazgo y un gran candidato como lo es el presidente Bukele. Ya nosotros vimos declaraciones de un personaje que ha estado directamente vinculada con la oposición que reafirma y confirma estas reuniones de las cuales el día que fueron descubiertos ellos negaron totalmente es precisamente porque les da vergüenza saber que ante la población se confirma el hecho de que ellos son hipócritas y que van a hacer hasta lo imposible, hasta lo que ellos mismos prometieron no hacer a fin de lograr sus objetivos. Y recordemos que este liderazgo del presidente Bukele ha representado a nivel latinoamericano el respaldo total de la población que es lo que ellos han perdido por completo. No pausen, no pausen. Gracias, bolsón. Gracias, bolsón. Deputado, en ese mismo sentido se denota las elecciones de esta vocera de alguna manera de la oposición de que hay divisiones, aunque se traten de un lado de sus intereses negativos, hay divisiones entre ellos donde hoy no se están aceptando, donde están traicionando los supuestos principios para el pueblo se mueve. Solo para que tengamos una referencia, quien está teniendo estas pláticas es el FMLN histórico, ese que representaba la parte radical de la izquierda y sabemos incluso que no es primera vez que sucede que se utiliza la UCA o que se utiliza esta parte de esta universidad para poder sentarse y negociar entre estos partidos. Para la pandemia vimos a un ARENA y un FMLN trabajando en conjunto en contra del presidente Bukele, en contra de las decisiones que tomaba el presidente Bukele y que iban en contra de la población. Ahora vemos un escenario de una persona que está dentro de la UCA, que reconfirma el hecho de que ellos han tenido estas conversaciones, que formó parte ella como sociedad civil de estas conversaciones y que ahora ellos se avergüenzan. Recordemos que las cúpulas toman las decisiones siempre, sean debido a estos poderes fácticos, a estos financistas, que son los que han movido a como ellos han querido el trabajo de cada uno de los partidos políticos y son ellos los que han retomado estas conversaciones. Hay muchos de los activistas, de los afiliados que ni cuenta se dan, porque siempre se burlaron de su gente, siempre se burlaron de la confianza que la gente le brindaba ante estas cúpulas. Estas conversaciones las han tenido ellos y, como les repito, ni cuenta se dan algunos de los afiliados y yo creo que a la mayoría les avergüenza el cómo actúan estas cúpulas, porque son negociaciones que van vinculadas directamente a un beneficio individual. La primera es que una guerra de los gobiernos civiles salvadoreños aposta en los principios de estos partidos políticos y un acuerdo de paz que solo eran acciones de beneficios para particulares. Teníamos por dos lados un conflicto armado que representaba, se supone, con el FMLN, una lucha para la conciencia social y para que el pueblo retomara el poder y que fuera diferente la manera en la que se gobernaba. Pero cuando vimos nosotros que en el 92, que se institucionalizó el FMLN como partido político y que empezó a tener sus candidatos en las alcaldías, con los diputados, empezó a desconfigurarse ese objetivo, esos principios y valores que se inventaron en sus bases. Comenzaron a hacer prácticas totalmente erradas, como les hacía en aquel entonces Arena, empezaron a respaldar y a apoyar las privatizaciones y dejar de lado al pueblo. Creo yo que cualquier institución política que va siempre por trabajar con la gente o para la gente, cuando pierde esa visión, cuando pierde el humanismo, cuando se dan cuenta que hay dinero, que hay financiamientos que les pueda dar un rédito político personal, y se olvidan de la gente, entonces ya perdieron. Y ellos lo hicieron desde el primer momento, cuando se institucionalizaron como partido político en el 92. En el 92 ya Arena tenía cierto poder también, pero juntos fueron negociando y fueron intercambiándose el poder para perjudicar a la gente. Robaron miles de dólares, robaron millones los expresidentes que representaron tanto el FMLN como Arena. Ahora están desesperados porque ya no tienen el respaldo de la gente. Y eso es lo único que en algún momento los mantenía, la credibilidad de algunos que todavía confiaban en ellos. Pero poco a poco fueron debilitándolo, apareció un líder que de verdad representa al pueblo, que durante cuatro años ha caminado junto al pueblo y ha tomado decisiones junto a la Asamblea Legislativa para beneficio de la población, pues ahora no hay vuelta atrás. Lo bueno tiene que continuar y eso la gente lo decide. Es una decisión del pueblo el hecho de respaldar, aprobar y apoyar el gobierno del presidente Nayib Bukele y la Asamblea Legislativa. Y también es el deber del pueblo de quitar y de ya no confiar en personas que se burlaron del pueblo salvadoreño y que lo único que hicieron fue robar y afectar la vida directamente de la población.